Todos los skaters tenemos algún truco que por alguna razón no nos sale Y este truco no tiene por qué ser un truco extremadamente complicado Evidentemente que nos va a costar un 540 doble flip, 420 grab Ya no sé ni qué estoy diciendo Puede ser que un truco básico por alguna razón u otra nos cueste más que al resto de los skaters Esto es lo que a mí me gusta nombrar el efecto pesadilla Porque cada uno de estos trucos que individualmente nos cuestan a cada uno de nosotros Son literalmente nuestra pesadilla cada vez que nos lo meten en un game of skate O nos preguntan si sabemos hacerlo En mi caso es conocido, todos lo sabéis que mi pesadilla es el hard flip Hace tiempo hice un vídeo intentándolo aprender definitivamente y me salió Pero desde ese día lo he estado intentando y no consigo hacer uno de bueno O sea es que es un truco que se me da muy mal Y por eso aprovechando que el otro día fuimos a patinar a Barcelona con algunos integrantes del Team Skate Energía Aproveché para explorarlo un poco más Os dejo con nuestro día en las calles Buenos días gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en Barcelona con gente del Team Skate Energía Dilan, Roger y Carlos que no sé si le conocéis pero bueno Hoy le vais a conocer Roger, hoy vamos a hacer una cosa ¿Vale? Hoy nos vamos a cambiar los personajes Vale Tú vas a estar tope hiperactivo Y yo voy a ser un pereceso Pero es que tú no lo puedes ser de por sí Así que... Sí, sí que puedo tío Ten, aguanta tú la cámara tío Lo tenéis como influencia, ya sabéis ¿En serio tenemos que patinar ahora? Hostia Hostia, qué cabrón Levanta coño Vale Ya está No quiero hacer más de ruso Yo quiero ser hiperactivo como siempre Bueno, yo lo intentaré estar bien Y básicamente hoy estamos grabando para el siguiente vídeo de Skate Energía por Barcelona Y justo estamos con el coche y hemos visto algo Y quizás se puede patinar Va a ser un día de furtiveo total, ¿no? Sí En plan, a ver qué encontramos A ver qué patinamos Pues mira, hemos visto esto Que son como dos escaleritas Y hemos pensado Quizás se puede utilizar como manualera Desde ahí Con cuidado Que esto es una fuente Y no queremos que se nos vaya el patín Pero bueno, primero spot del día A ver, a ver qué hacemos Mira la mano al first try Vamos Bueno, manual no Pero bueno, ¿qué hice? Bueno Tranquila que yo soy puro fitness Bueno, pues al final el spot no molaba mucho De verdad Desde el coche nos hemos flipado Pero no, no, no Pero hemos visto unas escaleras justo al lado Atención Parece perfecto el suelo Mira Ah, no Mira Mira Las veces de aquí dices Buah, escaleras normales Perfectas Suelo bien Suelo bien Pero si subes un poco la vista Veis que estas Están como a un kilómetro de distancia Eso no me lo esperaba Boys Ahora que está el semáforo en rojo Do a kickflip Y hemos llegado que aún está en rojo Vamos a hacer un minuto de silencio Por mi flip asqueroso Ya está Dylan Hemos dicho un minuto de silencio Siguiente spot Este seguramente lo habéis visto ya en mi canal Los que lleváis más tiempo por aquí Son estos cajones largos Perfectos Vamos a ver qué podemos hacer ¡Suscríbete! Y aquí fue cuando Rouget se enfrentó a su pesadilla Que en su caso es el half cap flip Me acuerdo cuando éramos más jóvenes Y hacíamos game of skates en la plaza Cada día de nuestra vida Que siempre que se lo metía en un game se quejaba Bueno, ahora de hecho aún lo hace Porque este truco le daba dificultades Pero Rouget, a diferencia de yo Es un poco más valiente Y él se atreve a meterlo en medio de una línea Por lo tanto, grabando para el siguiente vídeo de Skate Energía Se le ocurrió empezar con un half cap flip Y eso llevó a ciertos problemas Que veréis ¡Joder! Se lleva un rato intentando un truco y está un poco sensible No quiero gritar mucho con lo que se va a cabrear La verdad es que me está dando un poco de miedo Ya os diré A ver qué pasa nada No, pero ha hecho ahí la tabla coladora un poco, ¿no? Sí, no ¡Joder! ¡Joder! Bueno, Rouget, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Mal, muy mal No, en serio, ¿eh? Bueno, pocas veces había sufrido tanto patinando No sé si por qué no he desayunado o por qué ¿No has desayunado? No ¿Dónde vas sin desayunar, tío? Estás enfermo No sé Te lo juro que me dormí ahora, ¿eh? No hace falta que lo digas Es que lo digas Sí Bueno, tú ¿Qué has jugado? Mira las marcas de sudor Bueno, pues este spot ha estado divertido, la verdad Sí Bueno, para todo el mundo, excepto Rouget Estoy reventado ya, son... ¿qué hora es? La hora de comer, yo ya estoy reventado como si fuera la hora de cenar Pero bueno, vamos a seguir con el día que no pare la fiesta Tengo rípea Y en el siguiente spot hemos aparecido La verdad es que este es un poco más bonito, ¿eh? Tiene toda esta área con buen suelo Y luego unos cajones que, la verdad es que están bastante guapos ¿Qué te parece? Bien, aquí acabo de comer, pero... bueno Vale, gente, malas noticias Hemos llegado al spot y justo se ha encendido la alarma del edificio del lado Hemos parado de grabar y hemos dicho vamos a esperar a que pare Ya ha parado y se ha vuelto a encender tres veces Así que supongo que vamos a cambiar de sitio porque aquí no se puede grabar Tres veces No, vale, ya está Corre, corre, corre Ok, vamos a ver ¡Bim! Dios, ¿cómo te ha dejado? Vale, dirán, pues tienes permiso para darle una colleja roja en cualquier momento que no se te espere. Ya, pero ahora nunca sabes cuándo te la va a dar. Bueno, en conclusión, hemos venido a un spot que es un poco raro y yo nunca he estado con skate, pero he pasado por delante muchas veces y siempre he pensado que se puede patinar. ¿Se puede hacer algo? Es como una plaza un poco rara con varias opciones de cajones y manualera y algunas escaleritas, etcétera, pero además hay como esta cosa azul de aquí que en realidad es una fuente, pero tiene rampitas por todos los lados y siempre he pensado que está interesante para patinar. Yo no patino más por aquí. Yo no patino más por aquí. Prohibido el menopatín. Yo creo que por estrategia tendrían que ponerlo un tanto hacia el otro lado de la plaza, que es donde está el spot. Carlos, tío, vaya bien. Nos vemos. La receta conjunto nueva como premio para ser el único que ha producido para el vídeo Escate Energía hoy. Es verdad, no ha producido ni receta un poco. Web, web, perdón, 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 perdón. Dejadme hacer un pequeño inciso en el vídeo porque quiero recordaros una cosa y es que este domingo lanzamos el primer episodio de Escate Energía Sessions en el canal de YouTube de Escate Energía que tendréis en la descripción. Por lo tanto, quiero que vayáis todos a suscribiros para que lleguemos por lo menos a 10.000 suscriptores antes de que se lance el primer vídeo y que estéis todos muy atentos al domingo para ver qué os depara este nuevo canal de YouTube de Escate Energía. Pues a la Marbella que hemos llegado, con Dylan. Sí. Pero con Rocha, ¿no? Porque estás ahí. Sí, ha ido a pillar comida o algo. ¿A pillar comida? Vale, bueno, ahora se ha aparecido en medio de Barcelona. Sí. Pues tío, yo antes, mientras estamos aquí, quería preguntarte, ¿sabes los hardflips y yo qué relación tenemos? Eh, sí, pésima. Sí, ¿no? Pésima. Pues yo tengo la teoría que, como a mí me pasa con los hardflips o con los noleflips y switchflips, todos los skaters tienen algún truco que es como su pesadilla, ¿no? Sí. Que les cuesta un montón. Y ya que te tengo aquí, quería preguntarte, ¿cuál es el tuyo, tío? Pues el mío es el treflip porque ahora no tengo fuerza para girarlo entero. Pero bueno. Aún, pero tú espérate. Sí. ¿Y crees que practicándolo puedes llegar a hacerlo? Sí. Sin crecer, solo practicándolo. Bueno, lo podría intentar. Pues va, hoy se empieza. Sí. Dame un treflip. O por lo menos, con tres tiros me vale. Guau. Vale, vale. En plata. Heavy. Ni tan mal, ¿eh? Este. Sí. Oh. Tío, pues empiezas a tener fuerza en las piernas. Sí. Tío, o sea, ya no te vale la excusa esta de que no tienes fuerza en las piernas. ¿Quieres hacerlo más? Sí. Hola. ¡Ul! No, que me ha salido para el treflip. Bueno, quizá tienes que probarlo bajando algo. Sí, o sea, lo hago. Bajando cosas así y en el suelo no. Sí. Claro, porque tienes más espacio. Sí. Hay más tiempo de cogerlo. Estaba atentado. Ahora te toca a ti hacer los hardflips, ¿eh? ¿Mi pesadilla? Claro. Hostias. Vale, va. Tres tiros, ¿eh? Vale. Dale, dale. ¡Vale! Bueno, pues casi, ¿no? Bueno, en realidad, ¿no? Bueno, está bien, en verdad. Vale, bueno. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, sí! Es que, en serio, los hardflips se me dan muy, muy mal. O sea, hay cosas que se le dan mal a gente, pero no creo que a nadie se le dé algo tan mal como a mí los hardflips. ¿Os acordáis que hice un vídeo aprendiendo hardflips? ¿Tú lo viste, ese vídeo? ¿En serio? Pues yo hice un vídeo aprendiendo hardflip y desde ese día es que no me vuelto a acelerar un buen hardflip, tío. Bueno, no es que se fuera a la hostia. No, bueno, pero al menos lo has hecho. Sí, sí. Este truco es literalmente una pesadilla, tío. No puedo. Ahora cuando llegue el rusia le preguntamos por su pesadilla. Bueno, pues qué depresión, ¿no? O sea, hemos hecho trucos que no nos salen. Ya. Bueno, es que... Me da molaría. Vamos a grabar unos trucos que nos salgan. ¿O qué? Vale, venga. ¿Sí? Sí. Ah, míralo. Míralo. ¡Ey! ¿Habes pedido burguer? Bueno, nos has traído comida. ¡Joder! ¡Joder! Vamos a ver qué nos has traído, a ver. Es de Bacoa, ¿no, esto? A mí me han dicho, oye, que te traemos unas cosillas. Y bueno. Yo, a ver. Vamos a empezar de hacer el paripé. Bacoa, en realidad, es el sponsor de este vídeo que nos han traído cena en el skatepark. Cosa que después del pedazo de día fallido de grabación, prácticamente, que nos hemos hecho hoy, porque nadie ha producido nada, va a ser algo de mucho agradecer. Bacoa, para los que no lo conozcáis, es una cadena de hamburgueserías que está en Barcelona, Madrid, Salamanca y Lleida, creo. Y cuando digo hamburguesería, no creo que os imaginéis una de las grandes cadenas de hamburgueserías que no voy a mencionar. Porque la verdad es que es muy diferente. ¿Veis este vaso? Este vaso, que parece de plástico, no sé si leéis lo que pone ahí, pero dice, no soy de plástico, estoy hecho 100% de maíz. 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 Es maíz, o sea, te lo puedes comer. Jura. Sí, mira. Bueno, no te lo puedes comer, pero sí que lo puedes reciclar en el orgánico y es biodegradable. Pero nada más, vamos a comer, es que tengo mucha hambre, tío, vamos a comer, por favor. Mirad esto, no me cabe ni en la boca. Es más grande que me cabe esta. El primer bocado dicen que es el mismo. Digan, ¿está lloviendo? Mierda. Has ido a comer y empezaron a llover, yo quería patinar, tengo ganas de patinar, tío. Tenemos que hacer un último truco antes de que se ponga a llover. Va, va, va. ¿Qué quieres hacer? Empece bajando de eso. Empece bajando de eso. Vale, dale, dale, corre. Y ahora, mañana tendremos que pillarnos tabla nueva, eh, si se va a empujar. Pero esta, si se moja, no... A mí se me mojo toda, antes era esta y no se me ha co... harto, no. Y bueno, no. Ah, bueno, pues apasionar también, se obvia. Mira, porque pica bien. Vale. Oh. 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 Oh, está ahí, tío, está ahí, qué pesadilla. Va, a la tercera va a la velocidad. Sí, a la tercera. Oh. Sí. Tengo la comida aquí ahora. Sí, cómo he hecho el truco. Es normal, tío, es normal. Fíjate a la barandilla. Va, pues. Uy, empieza a estar muy mojado el suelo, voy a pillar. Oh. Pillao fatal, tío, no sé cómo he salvado eso. Para la primera, eh. Vale, vamos a intentar refugiar. Y lo que pensábamos que era refugiarse un momento se convirtió en un huir hacia casa porque pegó una tormenta del copón. Pero por suerte y ahora al final del día estábamos todos cansadísimos de patinar y por lo menos pudimos acabar la sesión con buen pie. Así que, gente, necesito dos cosas muy importantes. La primera, que dejéis en los comentarios cuál es vuestro truco pesadilla, cuál es vuestro truco que por alguna razón os cuesta más que al resto de skaters, como mi hard flip, el tres flip de Dylan o el half flip de Roger. Y segunda, y súper importante, que si os ha gustado este vídeo dejéis un like, os suscribáis al canal para más contenido de skate y por último compartáis el vídeo con alguno de vuestros amigos que creáis que tiene algún truco pesadilla. Y dicho esto, gente, yo me despido. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!